Este es el Taipei 101, el rascacielos más reconocido de Taiwán. Aunque parezca increíble, es un tercio más alto que el Empire State. Y su construcción costó 1.110 millones de euros. Pero el Taipei 101 no solo se encuentra en una zona muy proclive a los tifones, sino justo al lado de una línea de falla de un terremoto activo. No habría existido nunca de no ser por las sorprendentes conexiones de la ingeniería ocultas en su diseño. ¿Un barco de vela? Es increíble la velocidad a la que va esto. ¿Una jaula de pájaro? No es que haya durado mucho. Una bomba de vapor. Un cinturón de seguridad. Y un coche de carreras. Bien, ¿qué tiene todo esto que ver con uno de los edificios más altos del mundo? Estamos a punto de averiguarlo. Las conexiones de la ingeniería. La Torre de Taipei. He venido aquí para descubrir las inspiraciones ocultas tras el extraordinario rascacielos de Taiwán. En 2004, el Taipei 101 lideró los libros de récords con sus 509 metros de altura. Todo lo relacionado con el Taipei 101 es grande. Muy, muy grande. Lo mires por donde lo mires. Pero, ¿qué es lo que hizo que fuera posible construir rascacielos tan modernos como el Taipei 101? Por extraño que parezca, la inspiración vino de una jaula de pájaro. Hace menos de cinco generaciones, los rascacielos como estos eran impensables. Los ingenieros temían que las estructuras de madera y mampostería demasiado altas se cayeran por su propio peso. Así que la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió hacer edificios de armazón metálico y por qué? Nos remontamos al año 1871 en Chicago. La ciudad está en llamas. El infierno dura 36 horas, dejando unos 300 muertos y 17.500 edificios destruidos. Las ruinas revelan la razón. Tres meses de sequía convirtieron a los edificios de madera en auténticas cajas de yesca. Como consecuencia, la ciudad prohíbe construir con madera. Pero Chicago sigue creciendo rápidamente y al escasear el terreno, los arquitectos buscan nuevas formas de edificar a lo alto. El resultado es una epifanía de la ingeniería de la mano del arquitecto William LeBarone Jenny. Según la historia, su mujer estaba leyendo un libro y lo puso encima de la jaula del pájaro al ir a saludarle. Cuando William LeBarone Jenny entró y vio el pesado libro sobre la jaula del pájaro, tuvo una de esas revelaciones que te cambian la vida. Se le ocurrió la idea de que los edificios se podrían construir en torno a jaulas metálicas. En la actualidad, puede que parezca que a cualquier cabeza de chorlito podría habersele ocurrido la idea de construir con armazones de metal, pero la propuesta de Jenny fue toda una novedad. Se dio cuenta de que se atornillaba las vigas horizontales a las columnas verticales y transfería el peso muerto de las paredes al armazón metálico. No solo crearía una estructura más ligera, sino lo suficientemente fuerte como para soportar varios pisos uno encima de otro. Quiero ver por mí mismo el tipo de fuerzas que una jaula reforzada con vigas puede soportar. Así que necesito algunas jaulas que pueda destruir. Quiero decir, probar. Para comprobar lo maravillosa que fue la idea de Jenny, he ido a un taller en el que, entre otras cosas, tienen disponible una trituradora de 25 toneladas. Digamos que esto representa las columnas de LeBaron-Geney. Quiero ver cuánta carga vertical puede soportar, o sea, peso entre tú y yo. Primero sin refuerzo y después con él. La ingeniera de estructuras Brenda Marsh ha ideado un experimento para averiguar cuánta fuerza vertical es necesaria para romper mis torres de metal. Brenda, está claro que todo depende de las vigas de refuerzo, pero ¿cómo vamos a demostrarlo y cómo funciona? Lo que vamos a hacer es coger esta muestra de aquí, que tiene algunas columnas, pero ninguna viga, y las vamos a colocar en esa prensa de ahí hasta que se rompa. ¿Qué tengo que hacer yo? Tú vas a manejar la máquina. Vale, un claro error. Lo haré, pero mejor pon esto al final. Vale. Necesito subir la rampa. Creo que es con esta palanca. Sí. Vale, lo que quiero que haga Richard es bajar la plancha un poco. No ejerces presión todavía. Eso es, vale. Para, tenemos que ponernos las gafas protectoras. Vale, claro que sí. Asegúrate de mantenerte a una distancia prudencial. Para protegernos, vale. Ahí va tu carga vertical. Vale. Ahora está ejerciendo presión. La trituradora puede ejercer 23 toneladas de fuerza hacia abajo. El peso de una locomotora. Allá vamos. Como ves, las columnas están empezando a acombarse. Eso es. Ahora todo está empezando a ceder. Es fantástico. Mira eso. Increíble. Ya está. No es que haya durado mucho. Casi inmediatamente, la torre se cae. Y ya está. Ya se ha caído. Eso es lo que preocupaba a los antiguos ingenieros, que una estructura como un rascacielos se cayera por su propio peso. Eso sería terrible en un edificio. Sería terrible porque diseñamos los edificios para que eso no ocurra. Vale, bien. Está todo listo para hacerlo de nuevo con la estructura número dos. ¿Esta es la nueva? Esta es la nueva, sí. Veo que tiene más partes, pero ¿qué es lo que la hace tan especial? Bueno, lo que hemos hecho con esta es que hemos cogido todo lo que teníamos en la estructura original. Por eso estas cuatro columnas. Estas columnas, sí. Y hemos añadido más vigas por aquí. ¿Esta es de aquí? Esa, sí. Cuando la estructura original se cae, hace que las columnas se doblen hacia afuera. Y lo que queremos es mantener las vigas en su sitio para que las columnas queden rígidas. Eso significa que las cuatro trabajan a la vez en vez de doblarse y arquearse. Sí. Vale. Y tenemos estas partes de aquí que... Sí. ¿Para qué son? Lo que hemos hecho es... En un edificio de verdad habría paredes u otra cosa para mantenerlo todo en su sitio. Estamos simulando dicha estructura en esta con los refuerzos cruzados. Vale. Entonces el propósito de este experimento y lo más importante son estas vigas de aquí. ¿Podrán las pequeñas vigas horizontales hacer que la torre soporte una fuerza vertical mayor? Vale, allá vamos. Vigela la estructura mientras yo me fijo en el indicador. Vale. Ahora mismo ya es el doble que antes. Veinte. Es el doble que antes. Se oye un poco como cruje, pero las columnas siguen en pie. Ahora está subiendo. La trituradora aumenta cada vez más la presión. Es como añadir varios pisos a una torre cada vez más y más alta. Ya está veinticinco. Se está moviendo. Eso es. Ha empezado a combarse. Te he roto tu favorito. Sí, ya lo he visto. Pero ha aguantado mucho más. Ha sido dos veces y media más resistente que antes. Sí, justo lo que queríamos demostrar, que si se añaden refuerzos a las columnas, estas podrán soportar una carga mayor. ¿Puedo decir algo de todos modos? Mi instinto me dice que si ahora los unimos funcionaría. ¿Por qué? Bueno, ahora es obvio porque lo hemos visto. Siempre ocurre lo mismo, pero antes de que se le ocurriera a alguien, la solución no era tan obvia. Utilizando esta idea genial, LeBarone Jenny construye el primer rascatielos moderno. El Home Insurance Building de Chicago, completado en 1885, soporta 10 pisos completos sobre un armazón de metal. Así que, gracias a la jaula de un pájaro y algunas ingeniosas ideas, nació la tatarabuela de esta monstruosa torre. Así, es como los ingenieros de estructuras pudieron construir todo este edificio con sus 101 pisos sin precedentes. Pero hay algo aún más sorprendente que su tamaño. Este gigante se encuentra justo al lado de la línea de falla de un terremoto y en una de las zonas de tifones más activas del mundo. Precisamente no es el mejor sitio para construir una supertorre. El Taipei 101 es el edificio más alto del mundo bajo circunstancias tan extremas como la amenaza de tormentas tropicales o la elevada actividad de sísmica. ¿Cómo se construye una estructura que pueda soportar fuertes vientos y terremotos? ¿Y qué tiene que ver eso con el bambú? Y con los barcos de vela. El Taipei 101 sobresale como si de un faro se tratase en la animada capital de Taiwán. Pero esta ciudad, de unos dos millones y medio de habitantes, se encuentra justo al lado de un anillo de líneas de fallas. Y aproximadamente una vez cada diez años se produce un terremoto. En septiembre de 1999 murieron 2.192 personas, 8.735 resultaron gravemente heridas y 100.000 se quedaron sin hogar por un terremoto. Un hotel de 12 pisos en la ciudad de Taipei fue completamente destruido. Construir un rascacielos de 101 pisos en la misma línea de falla tiene todos los ingredientes para la receta de un desastre seguro. Los diseñadores tienen que encontrar una solución. Las pruebas con simuladores de terremotos revelan que un edificio debe ser lo suficientemente resistente y flexible como para evitar su caída durante un terremoto. Esta es la contradicción que los ingenieros del Taipei 101 deben superar. Cuando construyes una de las estructuras más altas del mundo, en medio de una zona proclive a los terremotos, ¿cómo puedes hacer que sea lo suficientemente resistente como para soportarlo, pero a la vez flexible para aguantar los efectos devastadores de una sacudida sísmica? El galardonado arquitecto taiwanés del Taipei 101, C.P. Wang, encontró la solución inspirándose en la naturaleza. Especialmente en la larga conexión que su nación guarda con el bambú. ¿Cuál puede ser la conexión entre una estructura inmensa como el Taipei 101 y el bambú? Es decir, no se ha hecho de bambú, ¿no? No, no se ha hecho de bambú, por supuesto. Pero en gran medida, sí que se ha hecho como el bambú. ¿Cómo? Creo que el bambú es una planta que no parece muy resistente, pero por su propia naturaleza es muy elástica. Puede doblarse un poco, pero no se rompe. El bambú es una enorme hierba que crece rápidamente. El secreto de su resistencia y de su flexibilidad es su forma interna. El bambú crece en secciones concéntricas, como si fueran una especie de tubos fijados entre sí. Están separados por particiones que ayudan a reforzar el tallo. Inspirándose en esta solución de la naturaleza, Wang diseñó unas enormes cerchas de acero que conectaran las columnas del Taipei 101 cada ocho pisos. Este diseño inspirado en el bambú debe cumplir estrictos requisitos ante los posibles riesgos sísmicos. Los propietarios necesitaban que el Taipei 101 soportara el terremoto más potente que se espera que azote la ciudad en un ciclo de 2.500 años. Pero la naturaleza pone a prueba el diseño de C.P. Wang, antes incluso de que esté terminado. En 2002 se produce un terremoto. La oleada del impacto se extiende por toda la isla. El Taipei 101 se mueve violentamente. Cualquier cosa que no esté firmemente fijada cae a la calle en picado. La caída de varias grúas provoca cinco trágicas muertes. Pero el Taipei 101 se mantiene firme y se reanuda su construcción. Dos años después, la supertorre ya terminada es coronada como el edificio más alto del mundo. Pero, al diseñar una estructura resistente a los terremotos, Wang plantea un nuevo reto. Los edificios altos se balancean con los vientos intensos e incluso corren el riesgo de caerse por las fuertes tormentas. En Taipei 101 no es ninguna excepción. De hecho, no solo se enfrenta al viento, sino que se sitúa justo en el medio de un lugar muy propenso a los tifones. Los tifones, los huracanes asiáticos, pueden azotar Taiwán de tres a cuatro veces al año. En 2007, los vientos de 160 kilómetros por hora mataron a nueve personas y provocaron un gasto de 63 millones de euros en daños. Para conseguir que el Taipei 101 resistiera a una supertormenta, CP-1 acude a una solución de la ingeniería que se desarrolló hace 3.500 años. Para descubrir este antiguo secreto de la ingeniería, me encuentro con Ken Maske, de la empresa que participó en el diseño del Taipei 101. Ken quiere que salga a navegar, pero no en un barco de vela cualquiera. Hola Ken. Hola Richard. Sube a bordo. Es estrecho, ligero y no tiene una quilla que le dé estabilidad en el agua. Así que, ¿cómo puede mantenerse estable cuando sople el viento en contra? Este casco adicional, uno de los dos, es la conexión de la ingeniería que comparte este barco con el Taipei 101. Y por lo que Ken me ha metido en un barco de vela. Y encima me va a hacer trabajar. Estos ingeniosos dispositivos se llaman tangones. Ahí está. Mantienen al velero estable ante los fuertes vientos. Mira eso. Antes de izar las velas, Ken me explica el principio básico de los tangones. Si estás de pie con los pies juntos y te empujo, lo más probable es que te caigas. Si abres las piernas será algo más difícil. Aquí hemos hecho prácticamente lo mismo. Hemos ampliado la distancia en la que actúa la fuerza. La idea de los tangones se remonta a 3.500 años atrás con los polinesios. Ya los usaban los primeros marineros para remar o navegar rápido permaneciendo estables. Espero que estos tangones funcionen bien hoy. Parece que está un poquito fría. Con las velas izadas y los estabilizadores extendidos, ha llegado la hora de ver si podemos llevar la teoría de Ken al límite. Es increíble lo rápido que va esto. En la actualidad, al usar tangones como estos en los barcos, se puede cruzar el Atlántico en tan solo cuatro días. ¿Me puedo subir a uno? Sí. ¿Podrías ir un poco más despacio? Cuando funciona, realmente funciona. Ya sé cómo funcionan los tangones en un barco, pero ¿cómo se aplica la misma teoría a un edificio? Los tangones forman parte del sistema de resistencia eólica que incluye el núcleo central, que es muy rígido, pero no lo suficiente como para no necesitar nada más. Así que añadimos los tangones de apoyo para transferir la fuerza hacia las columnas exteriores, como el pontón sobre el que estás ahora mismo. Podemos coger la idea de los tangones y aplicarla a todo el edificio. De hecho, en el Taipei 101 tenemos tangones cada ocho pisos. Con un edificio tan enorme como el Taipei 101, cada reto estructural es a lo grande. Sobre todo, al trabajar con el material de construcción favorito en todo el mundo, el hormigón. Todos los pisos del Taipei 101, incluido el 101, son de hormigón. Para poder echar hormigón a una altura tan elevada se necesita una superbomba que tiene sus orígenes en el siglo XVII. Retrocedamos 300 años. La industria minera inglesa está en apuros. Muchas minas se están inundando y las bombas disponibles propulsadas por hombres y caballos no pueden drenar el agua lo suficientemente rápido. Las minas se están hundiendo. En el interior de este modesto edificio se encuentra la máquina que solucionó el problema y que dio comienzo a la revolución industrial. Es el resultado de una magnífica ocurrencia de un ingenioso predicador y ferretero, Thomas Newcomen. Este es el caballo mecánico de Newcomen, la primera bomba de pistón, y en realidad es el primer motor útil para bombear agua. La idea de Newcomen era aprovechar la potencia de la diferencia de presión creada por un termo y utilizarla para mover un pistón. Funciona sobre el termo creado por el vapor al condensarse. Funciona basándose en el principio de que el vapor ocupa, digamos, todo este espacio, pero cuando lo enfrías y se vuelve a convertir en agua ocupa solo una parte de ese espacio. Así que esto que hay aquí debajo es el depósito de agua y por debajo va el calor que la calienta en la caldera. El vapor sale y este cilindro tan grande es en el que está el pistón. Esta tubería llega a la parte inferior del pistón y lleva el agua fría a su interior. Eso hace que el vapor se condense y, de repente, toda esa enorme cantidad de vapor se reduce a simplemente una diminuta cantidad de agua. La presión atmosférica exterior sobre el pistón es mayor que la presión del interior, no dejándole otra opción que bajar, arrastrando el vapor de esta forma para que trabaje. Después se compensa, de manera que el pistón vuelve a subir hacia arriba, entra más vapor, se vuelve a condensar, vuelve a bajar. Eran muy listos. Durante el resto del siglo XVIII, el invento de Newcomen drenó innumerables minas, contribuyendo al desarrollo de la revolución industrial. 24 años después de su muerte, en 1753, la primera bomba a estilo Newcomen cruza el Atlántico para empezar a drenar una mina de cobre en Nueva Jersey. Dos siglos y medio después del nacimiento del motor de Newcomen, estas bombas de pistón superpotentes usan un termo y una enorme presión para echar el hormigón hacia arriba y lograr aparecer en los libros de récords. En agosto de 2003, se batió un récord mundial justo ahí arriba. Es la mayor altura a la que nadie ha conseguido echar hormigón en un edificio. Tenía que echarse a 101 pisos desde ahí abajo. Una tubería llena de hormigón de esta altura pesa unas 13 toneladas y para bombear necesita tecnología con la que Newcomen solo podía soñar. Bombear hormigón no es cualquier tontería y a medida que los edificios se vuelven más altos, la tecnología para llevarlo a la cima se hace más sofisticada. Este es el resultado de una red de tuberías que se extiende unos 440 metros por ahí arriba. Una cadena de tuberías interconectadas se alarga hasta alcanzar los pisos más altos. En el Taipei 101, la bomba se encuentra cerca de la base del edificio mientras que la azotea se sitúa a unos cuatro campos de fútbol y medio de altura. El hormigón sigue fluyendo gracias a una superbomba. Estos son los 12 cilindros de un motor Deutz diésel de 419 kilovatios. Este es el corazón de la operación, literalmente. Es la bomba lo que mantiene a la construcción viva. Las partes móviles de aquí dentro hicieron posible bombear el hormigón incluso hasta llegar a los pisos más altos. Una columna de hormigón debe seguir fluyendo o la mezcla se fragmentará o incluso peor, se secará. Para mantener un flujo constante, la bomba hace funcionar a dos pistones. Uno absorbe mientras que el otro sopla. Un simple termo como el de Newcomen hace que entre el hormigón líquido y después, el enorme motor diésel genera la presión hidráulica para que salga. De acuerdo con la idea de Newcomen, se necesitará mucha más presión cuanto mayor sea el peso. Quiero ver la clase de presión que el récord mundial de bombeo del Taipei 101 utilizó. El especialista en bombas, Phil Sherry, ha ideado un simulacro con una presión que hará volar mi peso en hormigón. Resulta difícil imaginar el tipo de potencia y de presión que estas bombas modernas pueden generar utilizando técnicas tan antiguas. Así que, en vez de hacer números, se nos ha ocurrido una manera mucho más interesante de demostrar muy gráficamente lo que la potencia es capaz de hacer. Vamos a usar presión para mover hormigón, pero lo vamos a hacer de una manera bastante especial. Usando un misil de hormigón que pese lo mismo que yo, Phil y su equipo van a demostrar lo que pueden hacer 100 bares de presión. Un bar, llamado así por la palabra peso en griego, es aproximadamente un kilogramo por centímetro cuadrado o más o menos la presión atmosférica que nos rodea. Yo inflo en los neumáticos de mi coche el triple de esa cantidad, tres bares, y ya me parece mucho. ¿Ese es el cable de la mecha? Ese es el cable de la mecha. Es el gatillo. Por eso te decía que tuvieras cuidado. Perdona. Bueno, esto, ¿nos da una idea de qué? De lo que 100 bares de fuerza son capaces de hacer. La bomba que usamos en la torre de Taipei tenía una capacidad de bombeo de 200 bares. Esta solo puede bombear 100 bares. Más o menos. Entonces, tus bombas pueden generar el doble de presión que esta. Exacto, sí. Y además, ¿lo dices sintiéndote orgulloso de tu bomba? Sí que lo estoy. Sí, normal. Esta es mi primera vez. Obviamente, nunca había visto un trozo de hormigón que pesara lo mismo que yo siendo disparado por un cañón. Phil está deseando ver lo lejos que llega su misil de hormigón. El equipo de seguridad quiere asegurarse de que no vaya a caer sobre nadie. Ya. ¡Guau! Entonces, ¿es la mitad de presión con un trozo de hormigón de mi peso? Sí, eso es. Unas 140 libras. Sí, 64 kilos. Sí, más o menos. ¿Quieres que vayamos allí? Sí, sí, vamos. El cañón hace volar a mi gemelo de hormigón a más de 90 metros. La altura del Taipei 101 es cuatro veces esa distancia y en vertical. Y la excepcional columna de hormigón pesaba 220 veces más que yo. Ahora entiendo la enorme presión que alcanzan las bombas de Phil para ser capaces de enviar hormigón hasta el piso 101 de la torre de Taipei. Se ha enterrado solo. Se ha enterrado solo, sí. Impresiona bastante. Mira eso, 106 pasos. La bomba mecánica ha recorrido un largo camino desde el ruidoso motor de vapor de Newcomen. Así es como consiguieron que el hormigón llegara a la parte más alta, pero ¿cómo se transporta a la gente hasta tan arriba de manera rápida y segura? Eso me hace pensar en los ascensores. Y en mi siguiente conexión. Independientemente del tipo de transporte que utilices, incluyendo los ascensores, hay un problema al ir más rápido. También tienes que ser capaz de parar más rápidamente. Una velocidad elevada implica una mayor carga en los frenos y una carga mayor supone una temperatura también más alta. Así que, ¿cómo se hace un sistema de frenado que pueda funcionar sin recalentarse y correr el riesgo de provocar un incendio? ¿Y qué tiene eso que ver con un coche de carreras? Ser grande y alto como el Taipei 101 conlleva muchos ascensores. En total, son necesarios 67 ascensores para mantener a las 10.000 personas para las que el Taipei 101 está diseñado en movimiento. 34 son incluso de dos pisos. Pero para los turistas que quieren hacer una visita rápida a la galería con vistas al cielo, estos ascensores tan regulares no son lo suficientemente rápidos. El reto consiste en llevarse volando a un visitante como yo directamente al piso 89, de forma rápida pero segura. Esta es la respuesta. El ascensor tecnológicamente más avanzado del mundo. Bueno, obviamente, este es un prototipo. El de verdad es mucho más grande y puedes entrar y todo. Controlado de manera digital, cuenta con una cápsula presurizada y aerodinámica con reducción de impactos e incluso un sensor de terremotos incorporado. Los diseñadores dicen que también va muy rápido. Quiero ver cómo va de rápido. Este ascensor, uno de los dos, ha sido certificado oficialmente por el libro Guinness de los Récords como el ascensor más rápido del mundo y me lo han dejado a mí para comprobarlo. Dicen que puede subir 84 pisos en 37 segundos. Ellie, cuando estés lista, cuando quieras, nos movemos. En cuanto se mueva, empiezo a contar. Vamos. Creo que ha empezado a moverse. ¿Ves que no hace nada de ruido? ¿Esto es un ventilador? Por lo visto, todo el ascensor está presurizado como un avión para evitar que se te tapen los oídos. Hablando de aviones, este ascensor tiene una aceleración vertical mayor que la de un avión de pasajeros al despegado. Ahora sí se me están tapando los oídos. ¿Vale? 20 segundos. 25. No tengo la sensación de que estemos... Estamos yendo más rápido que el límite de velocidad permitido en ciudad. Si hiciéramos esto en horizontal y por la calle nos meteríamos en un buen lío. No hace nada de ruido. ¿Y ya está? En menos de 37 segundos ha llegado arriba del todo. El ascensor de alta velocidad me lanzó a 64 kilómetros por hora casi medio kilómetro en el cielo. Es un largo camino de subida y un aterrador camino de bajada. Si los cables del ascensor se rompieran sería una caída de 84 pisos con sólo los frenos de emergencia entre el sótano y tú. En situaciones extremas como esta los frenos metálicos se recalientan y pueden fallar. Para detener a los ascensores del Taipei 101 los ingenieros necesitaban un material que actuara de forma consistente incluso cuando se calentara más de la cuenta. Se trata de una teoría por la que la ingeniería le debe mucho a la industria automovilística. Este es un Porsche Boxster S de alto rendimiento y mi siguiente conexión. Porsche fue una de las primeras marcas de coches en experimentar con alternativas a los discos de freno de metal. El material que podría ser consistente a temperaturas extremas era la cerámica. Sus pruebas demostraron que los discos de freno de cerámica no se calientan tanto como los de metal e incluso que pueden tener un mejor agarre cuanto más calientes estén. Quiero comprobar en persona la diferencia de rendimiento entre los discos de freno de metal y los de cerámica. Para ello me reúno con Craig Dawson un experto en ingeniería de coches deportivos. Craig, ¿qué haces? Básicamente intento obtener un parámetro para la temperatura de los discos en ambos coches. Estos dos coches son completamente idénticos en todos salvo en los frenos. Eso es. El coche amarillo tiene discos tradicionales de metal como cualquier coche de carácter actual mientras que el coche rojo tiene discos de freno de cerámica. El compuesto cerámico que forma estos discos de freno suele ser carburo de silicona o nitruro de silicona. Se forma a temperaturas verdaderamente elevadas para dar lugar a un material resistente al calor. ¿Y por qué supone el calor tanto problema para los frenos? Bueno, un disco de metal puede llegar a un punto en el que cuando se caliente demasiado empieza a dejar de funcionar bien. La fricción que produce disminuye. Los cojinetes no agarran tan bien en el disco y no funciona como debería debido a la excesiva temperatura. Y existe otro problema cuando los frenos de metal se recalientan. No solo dejan de agarrar tan bien como antes sino que si no logran disipar el calor se calientan tanto que pueden hacer que arda a su alrededor como muestra este ejemplo tan extremo del mundo del automovilismo. Está ardiendo. Esto no le viene muy bien a los frenos de emergencia de un ascensor fuera de control. Casi lo contrario se aplica a los frenos de cerámica. Se necesita calor para que funcionen en un principio pero pueden llegar a tener una temperatura elevada también. ¿Cómo podemos demostrar con solo estos dos coches todo esto? Básicamente vas a hacer una serie de paradas repetidas que lo que van a hacer es subir la temperatura del freno. Allá vamos. La primera prueba consiste en conducir muy rápido y pisar 20 veces el freno durante 5 vueltas. Creo que podré hacerlo. La idea es hacer que aumente la temperatura de los frenos para que pueda observar si cambian su rendimiento a medida que aumenta el calor. Para medir la temperatura estamos utilizando una cámara que convierte el calor en luz visible. En las partes en rojo la temperatura es más elevada que en las azules. El blanco significa que se está calentando en exceso. Craig también quiere ver cuánto tardan en disipar el calor. La falta de capacidad para deshacerse del calor es lo que puede provocar una catástrofe por las temperaturas de los discos metálicos. Me huele a frenos pero no sé si científicamente eso es bueno. 6,27 vale. Cuando frenó Craig revisa inmediatamente la temperatura de superficie de cada disco de freno. Los resultados en los discos delanteros están por encima de los 300 grados centígrados. Siguen funcionando pero están tan calientes como el interior del motor de un jet. 2,90 Craig tomará más datos para comprobar la tasa de enfriamiento. Pensando en lo de antes los frenos empezaron a comportarse de manera diferente cuando se calentaron mucho pero seguían siendo perfectamente seguros. Ahora es el momento de dar una vuelta con los de Ceramica. ¿Cómo se comportarán? Al principio todo parecía igual. La Ceramica se ve blanca en la cámara tras múltiples frenadas. Pero entonces observé la diferencia. Los frenos funcionan realmente bien cada vez que los uso. Aunque se hayan recalentado en cada frenada responden tan bien como en la anterior. Cuando paro Craig obtiene un resultado de inmediato. Su primera lectura de la temperatura en la Ceramica es inferior a la del metal. Están más fríos. ¿Y has notado alguna diferencia en el rendimiento de los frenos en sí? Sí, está claro que el calor no les ha afectado igual a los dos. Cada vez que frenaba estaban como nuevos. Cada vez funcionaban mejor, en resumen. Sí, sí, exacto. Huelen un poquito mal. ¿Qué tenemos y qué hemos aprendido? Bueno, sobre todo que los frenos de Ceramica no se calientan tanto como los de metal. Han disipado el calor mejor mientras los usabas en la pista. Cuando te detuviste aquí la temperatura no era tan elevada. ¿Ya habían perdido algo de calor? Sí, sin duda. Y lo que podemos observar a partir de los resultados de las temperaturas es que hemos perdido ese calor que tenían cuando paraste también más rápido. Desde el punto de vista de un conductor, estos frenos de Ceramica también inspiran confianza. Cuanto más los hago trabajar, mejor responden. Al final, están más fríos y pierden el calor más rápidamente reduciendo el riesgo de incendio. Este concepto de usar cerámica resistente al fuego y al calor para los coches surgió en el siglo pasado. Volvamos a 1981. El primer vuelo de la lanzadera de la NASA es la culminación de toda una década de investigaciones sobre cuáles eran los materiales resistentes al calor. El problema es evitar que traspasen a la nave temperaturas capaces de fundir el cuerpo de aluminio. Al usar un compuesto basado en arena, el ingeniero aeroespacial Luke Heat Martin desarrolló un nuevo aislamiento de cerámica silicia. Esto constituye la base de las baldosas de la lanzadera. Una baldosa de cerámica se puede calentar a más de 648 grados centígrados por una cara y permanecer lo suficientemente fría como para poder tocarla por la otra. En condiciones realmente extremas, las baldosas pueden soportar temperaturas en torno a los 1600 grados centígrados. Eso es lo suficientemente caliente como para derretir una piedra. La resistencia de la cerámica al calor ya está del todo demostrada por sus orígenes en la astronáutica y una serie de récords por su funcionamiento en los frenos de los coches. En el Taipei 101 son la elección de los ingenieros para hacer frenar a sus ascensores de alta velocidad. Esta es la sala de control del Taipei 101 donde se puede ver cualquier cosa y a cualquier persona. Toda una parte solo se encarga de hacer el seguimiento de los ascensores incluyendo los vanguardistas frenos de emergencia cerámicos. Si los cables del ascensor de alta velocidad se rompen se activan los frenos de emergencia. Dos cojinetes cerámicos de nitruro de silicona se aferrarán a un patín de seguridad de acero. Los cojinetes aguantan hasta casi los mil grados centígrados una temperatura tan elevada como la de la lava fundida. Los frenos del ascensor detendrán 20 toneladas a una velocidad de 76,5 kilómetros por hora en 40 metros menos de la mitad de un campo de fútbol gracias a la cerámica. Y eso es lo que conecta a un coche de carreras con el hecho de hacer frenar a los ascensores más rápidos del mundo. Pero para mí lo más sorprendente es la relación del cinturón de seguridad de un coche con el hecho de que a los comensales del piso 85 no se les derrame la sopa cuando el viento sopla fuerte. La amenaza de tormentas tropicales sobrevuela el Taipei 101. No es el miedo a la caída pero sí un asunto delicado por la comodidad de los clientes. Los tifones que sacuden la ciudad de Taipei implican que el Taipei 101 tenga que enfrentarse a intensas lluvias y a vientos de 160 kilómetros por hora. Y eso se nota. Un edificio tan alto como este es propenso a tambalearse con el viento. ¿Recordáis el bambú? ¿La flexibilidad y todo eso? Que un edificio alto tenga flexibilidad es bueno. De hecho es difícil que no sea así pero demasiada puede hacer que la gente que esté dentro se maree. Cuando les pregunté a los ingenieros cómo sería un tifón aquí arriba me dijeron intenta comer sopa en un autobús y eso hice. Antes de que se construyera el Taipei 101 tuvo que superar el problema al que se enfrentan todos los edificios flexibles. El balanceo hacia adelante y hacia atrás con los fuertes vientos y como cualquier estructura tiene una frecuencia natural y en este caso un ciclo completo de balanceo de ida y vuelta es de unos 7 segundos. Para los clientes del restaurante sería como estar en un autobús que cada 3 segundos y medio acelerara y después frenara. Este es el delicado problema del que hablo. En lo más alto de la torre de Taipei si se produce un tifón no solo se derramaría la sopa sino probablemente toda la comida. Las aceleraciones de los edificios o los movimientos se pueden determinar. Eso es algo molesto. Los diseñadores del Taipei 101 tuvieron que disminuir la aceleración y la deceleración suavizando la velocidad del campo para evitar los mareos. Pero ¿cómo se evita que un edificio de aproximadamente medio kilómetro de altura se tambale cuando el viento sople fuerte? Pues así. El amortiguador más grande y pesado del mundo suspendido entre el piso 92 y el 87 y sujeto por 16 enormes cables de acero. Con un peso superior al de tres aviones Jumbo la bola gigante oscila como un péndulo. La oscilación contrarresta el balanceo del edificio. Se sirve de una propiedad que tienen todos los objetos. Se llama inercia. Si algo está quieto tenderá a permanecer quieto. Si se está moviendo seguirá haciéndolo. La tendencia de un cuerpo a seguir haciendo lo mismo se denomina inercia. Ya en la década de los 50 un científico de la Universidad de Cornell encontró la cara destructiva de la inercia. su nombre era Hugh Dehaven. Tras sobrevivir a un grave accidente aéreo Dehaven se sintió motivado a estudiar las colisiones. Por sorprendente que pueda parecer en la actualidad en aquel entonces la creencia popular era que en caso de colisión era mejor salir disparado de un coche que estar sujeto a algo. Dehaven observó que el daño ocurría porque los pasajeros volaban libres e impactaban contra lo que tuvieran a su alrededor y la inercia era la culpable. Pero la sujección serviría de protección. En 1951 Hugh Dehaven presenta una patente para el cinturón de seguridad de tres puntos lo que supuso un gran avance en la seguridad de los pasajeros del coche. Dos décadas más tarde se presenta el cinturón de seguridad de rollo. En un principio por Volvo e4. Aporta una mayor libertad de movimiento y solo se bloquea con movimientos repentinos. Usa exactamente la misma propiedad de la inercia que Hugh Dehaven descubrió tras su accidente. Dentro de un cinturón de seguridad se encuentra una pesada bola de acero. Cuando se produce una colisión la inercia de la bola hace que se mueva de forma independiente. La bola en movimiento golpea una pieza que empuja hacia arriba y desencadena un proceso que bloquea el cinturón. La inercia también se aprovecha en la gigantesca bola de acero de 600 toneladas suspendida en lo alto del Taipei 101. Cuando el edificio se balancea oscila como un péntulo gigante. Después choca contra unos absorvedores de impactos o amortiguadores llenos de aceite que disminuyen el balanceo. Quiero comprobar el amortiguador en persona así que he pedido permiso para meterme en la zona de obras que hay por debajo. Parece que estoy haciendo espelelogía si no fuera porque estoy en un túnel a una altura de más de 80 pisos. Aquí está el corazón. Seis metros de diámetro y 41 planchas independientes de acero. Solo ahora llego a entender lo radical y brillante que es la idea. De pronto ahora que lo veo entiendo mucho mejor cómo funciona. Esta gigantesca bola este peso cae aquí en medio del edificio y cuando el edificio se empieza a mover al principio la bola resiste el movimiento después empieza a moverse pero es entonces cuando esto interviene. Y son parecidos a los amortiguadores de los coches solo que enormes. A medida que se mueve la bola absorben la energía y la almacenan. Todo esto ocurre en cientos y cientos de toneladas de acero balanceándose a unos 80 o 90 pisos de altura. T.P. Wang el arquitecto del Taipei 101 tiene su propia maqueta del funcionamiento del amortiguador. Quedé con él en lo más alto del galardonado edificio. Cuando el viento azota el edificio se mueve y empieza a hacer todo eso durante bastante tiempo. La gente se siente incómoda trabajando en el edificio así que lo que hemos diseñado es esto. Por favor sujétalo. Vale. Y estos más los sitios que lo tienen lleva una bola dentro. Es nuestro amortiguador de hecho el corazón del edificio. Wang explica que la bola de metal en esta maqueta está metida en un tubo lleno de aceite. Esto representa los absorvedores de impactos llenos de aceite unidos al amortiguador gigante. Ahora coloca el amortiguador. ¿Ya lleva el amortiguador? Ahora cuando el viento sople de nuevo ¡Guau! Así que no hace que pare de moverse pero una vez que empieza a moverse hace que el movimiento sea menos violento. No lo acelera ni lo ralentiza rápidamente sino que hace que sea más suave. Supongo que hace que uno se sienta mejor ahí arriba. Los edificios son para que la gente los use. Si la gente no se siente cómoda es porque no tienes un buen edificio. El 3 de octubre de 2005 el tifón Longwang azota Taiwán con vientos huracanados y le ofrece al sistema de amortiguación su primera prueba importante. Este vídeo muestra la bola en acción mientras ese día soplan vientos de 110 kilómetros por hora. Cuando empieza a moverse los gigantescos cilindros rellenos de aceite absorben la energía de 500 toneladas de atero oscilante. Este extraordinario documento grabado con un teléfono móvil muestra la bola amortiguando 545 toneladas de rascatielos mientras se balancea por el tifón. Pasadas tres horas los vientos cesan dejando que el Taipei 101 se enfrente a un nuevo día. Así que gracias al conocimiento sobre la inercia de los científicos del pasado actualmente cualquiera puede disfrutar de una buena sopa en un día de tormenta en lo alto de uno de los edificios más elevados del mundo. Desde aquí arriba se ve el ajetreo y la vitalidad de las calles de la ciudad de Taipei. Resulta difícil asimilar las increíbles proezas del diseño y de la ingeniería que han sido necesarias para hacer que esta extraordinaria torre fuera posible. El Taipei 101 roza los cielos gracias a la jaula de un pájaro. Está construido para resistir a terremotos y tifones inspirándose en el bambú y en los antiguos tangones. Se sirve de la potencia del modelo de pistón de la revolución industrial para batir récords bombeando hormigón. Recurre a la cerámica de alta tecnología para hacer frenar a los ascensores más rápidos del mundo. Y se inspira en la inercia de los cinturones de seguridad para ofrecer una estabilidad resistente a las tormentas. Las excepcionales conexiones de la ingeniería del Taipei 101 han hecho que la galardonada torre taiwanesa sea uno de los iconos de construcción más modernos y espectaculares del mundo. Desde aquí abajo tampoco dejo de pensar en el tamaño y en la impresionante presencia del Taipei 101. Ahora, ¿dónde está mi moto? Una como esta estaría bien pero no es... Perdona, ¿es esta mi...? No, no es esta la mía. ¿Por qué no alquilaría a la amarilla? Así la encontraré antes.